Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director, Yamid Amad. Mañana se realizarán unas marchas convocadas por las centrales de trabajadores del país, manifestaciones a las que el presidente de la república, Gustavo Petro, aseguró asistirá y solicitó que le permitan hablar en la tarima que está ubicada en la plaza de Bolívar. El fin de semana que acaba de pasar se reunieron todos los ministros del gabinete y también el presidente de la república, además de algunos directores y también dirigentes de otras entidades. Nuestro invitado de esta noche es el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López Maya. Director, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Luisa, muchas gracias por la invitación, un saludo al pueblo colombiano y bueno, muchas gracias por permitirnos hablarle al país. Director, ¿usted va a participar junto al presidente de la república mañana en las manifestaciones convocadas por los trabajadores? Bueno, durante más de 45 años, desde muy pequeño participaba en las marchas del primero de mayo, primero como niño que participaba inclusive con vecinos de mi barrio popular en Cali, posteriormente como dirigente sindical y en toda mi vida como congresista he participado en las movilizaciones, participé inclusive como presidente del congreso y ahora participo como director nacional de planeación como parte del gobierno colombiano. Es una, diríamos nosotros, es una historia de reivindicaciones. Los primeros de mayo no solamente concentran el reclamo de los derechos de los trabajadores, los primeros de mayo se volvieron en Colombia y en muchas partes del mundo en un símbolo para reclamar el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda. Todos los primeros de mayo se volvieron espacios de los ciudadanos, de las sociedades y de los movimientos sociales para reclamar y en ese sentido nosotros como gobierno, del presidente a la cabeza, la vicepresidenta, vamos cada uno de los miembros del equipo de gobierno a estar en una ciudad de Colombia movilizándonos y obviamente este primero de mayo acompañando a los trabajadores y al pueblo colombiano por las justas reivindicaciones. Director, ¿cuáles fueron las reflexiones a las que llegaron como gabinete, presidido por el presidente de la república, el fin de semana cuando se reunieron en Paipa y cuál será el mensaje o el nuevo mensaje que se va a llevar mañana a esa tarima convocada por los trabajadores del país? Esa diversidad y esa inclusión que ha caracterizado a nuestro gobierno, pues se tuvo muy en cuenta a la hora de analizar pues toda una situación del país, en primer lugar miramos el país, en qué momento se encontraba, qué indicadores teníamos de país, cómo era nuestro comportamiento en estos 21 meses de gobierno, cómo encontramos a Colombia y qué habíamos hecho en estos 21 meses para producir los cambios y nos encontramos en esas reflexiones con unas realidades y es que lo primero mucha gente en Colombia, especialmente en nuestro pueblo, que está marcado por la pobreza, por la violencia, por la desigualdad, la clase media que también esperaba o espera acciones de gobierno, pensaban que cuando propusimos el gobierno del cambio se crea un imaginario de que al otro día, el 8 de septiembre, de octubre, perdón, de agosto, ya iban a producirse los cambios y Colombia iba a ser diferente, pero nosotros venimos de 40, 50 años de malos gobiernos, de gobiernos que llevaron a Colombia a ser el país más desigual de Latinoamérica, a ser uno de los países más pobres del mundo y uno de los países que desafortunadamente no atendía las necesidades básicas insatisfechas de la población. Entonces, encontrarnos con esa realidad de país, además la situación fiscal que nos encontramos de Colombia es la verdad dramática, porque nosotros nos encontramos con un país absolutamente endeudado, con un poco margen de, diríamos nosotros, de manejo de recursos, porque los recursos de inversión que nosotros tenemos han sido limitados, por ejemplo, con unas vigencias futuras que dejaron gobiernos desde el gobierno de Pastrana y que son cerca de 185 billones, inclusive de vigencias futuras que van hasta el año 2050. Nos ha correspondido asumir esas decisiones que se tomaron en su momento y eso ha limitado la posibilidad de producir cambios. Nos encontramos también con un problema muy grave y es que el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, pues, tenía un faltante, un déficit cercano a los 37 billones y nos ha correspondido a nosotros sacar de nuestra propia caja, de nuestro propio presupuesto de inversión, alrededor de 30 billones para poder subsidiar el precio de la gasolina y el precio del diésel. Eso no nos ha permitido a nosotros tener las, diríamos nosotros, las capacidades económicas para hacer la inversión que requerimos en las regiones, en los sectores que se requieren. Entonces, esas dificultades, especialmente las económicas, pero toda la situación social de Colombia, inclusive produjo un estallido social, pues, que desencadenó en el reclamo y en el llamado al cambio, pues, nos tienen, diríamos, a nosotros como gobierno, una situación de preocupación, pero también de máxima atención y de avanzar y fortalecer nuestras formas de gobernar y de dirigir cada uno de los minutos, cada una de las semanas, de los meses y de los años, en cumplirle a nuestro país, en cumplir los propósitos que nos trazamos y producir los cambios que en este momento se están dando en el país. Director, pero esta reflexión que ustedes hacen y el mensaje que esperamos mañana registrará cambios, es decir, creen como gabinete que es necesario realizar algunos cambios, no estoy hablando solo de ministros, estoy hablando cambios en la forma de gobernar, para atender algunas necesidades y, por supuesto, responder a algunas críticas que ha realizado parte del pueblo colombiano. Bueno, nosotros, los cambios que, pues, que se están produciendo son los que le hemos presentado al país. Nosotros le dijimos a Colombia y con estas propuestas gana el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez las elecciones del año 2022 y nuestra propuesta era una reforma a la salud. Sectores poderosísimos económicos que controlan la salud y que volvieron la salud en un negocio, aún a pesar de toda la tragedia humanitaria que han generado, en la falta de atención a más de la mitad de la población, atención integral, ¿sí? En el déficit o en las deudas que tienen las EPS de casi 30 billones de pesos con el sistema que hoy no aparecen esos recursos. Es una situación que tiene que cambiar en Colombia y son aspectos centrales que nosotros vamos a seguir insistiendo en ellos. La situación del sistema educativo en Colombia, en calidad, pertinencia y las mismas condiciones de la infraestructura educativa. Venimos con una reforma educativa muy fuerte que ya pasó en la Cámara de Representantes en su primer debate y esperamos que esa reforma educativa pase. La reforma laboral es otra apuesta durísima. En Colombia hoy hay 18 millones de trabajadores y trabajadoras en la informalidad. Muchos de ellos son esclavos modernos. Muchos de ellos no tienen seguridad social. Muchos de ellos son abusados realmente, especialmente las mujeres y explotados sin ningún tipo de consideración porque no tenemos una norma laboral que permita que esos derechos de los trabajadores se den. Y en materia pensional, que es un cambio también muy importante, lo primero que busca fortalecer nuestro régimen de prima media, pero además de fortalecer nuestro régimen de prima media, es cuidar los ahorros de los actuales trabajadores y los ahorros de los pensionados que ya no están en la vida productiva, pero que deben protegerse estos recursos. Y nosotros esta reforma busca que hacia 2070 tengamos la certeza de que quienes ahorraron, están ahorrando, se pensionaron y quienes están en el mundo del trabajo hoy puedan tener aseguradas sus pensiones y estos ahorros. Pero además esto va a producir algo muy importante, es que los recursos del presupuesto general de la nación, pero también recursos de esta reforma pensional, se van a destinar a tres millones de viejos, tres millones de abuelos que trabajaron toda su vida y nunca, nunca, aún a pesar de haber cotizado, lograron una pensión. No pudieron acceder a un beneficio social del Estado, hoy queremos con esta reforma pensional a tres millones de abuelos, a partir de los 65 años, darles una renta de 233 mil pesos mensuales, hasta el día de su muerte, de tal forma que estos abuelos sean protegidos. La ley de servicios públicos tiene que ser modificada. Hay unas utilidades que en materia de servicios públicos se están llevando las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras, que después de 30 años tiene que revisarse la ley 142 y 143, porque hoy las tarifas de servicios públicos son impagables. Entonces, todo ese tipo de reformas son el cambio, y es el cambio que nosotros estamos generando al país. Pero la pregunta que usted me dice es ¿cuáles cambios van a producir ustedes? Pues hombre, o la forma de gobernar. Nosotros tenemos un problema de comunicación muy grande. no estamos comunicando, ¿cierto?, todos estos logros y todas esas acciones positivas que estamos produciendo en Colombia. O sea, no las estamos publicando, o sea, nos quedamos con las narrativas de algunos medios de comunicación, que nosotros no invertimos, que nosotros no sabemos ejecutar, que no sabemos gobernar, y todo lo contrario. Nosotros hoy lo que hemos hecho son acciones absolutamente positivas, ¿sí?, que tiene nuestro gobierno en una, en un crecimiento, diríamos nosotros, en materia de inversión pública, de un 50% en unos sectores, de un 100% en otros sectores, y en algunos casos de un 300% comparativamente con otros sectores. Entonces, eso no lo hemos sabido comunicar, y es una de nuestras grandes deficiencias, pero tampoco nos hemos sabido defender, ¿sí? O sea, ha habido un ataque constante a la figura del presidente, a la figura de la vicepresidenta, metiéndose inclusive con con sus situaciones de orden personal, pero lo que sí tenemos que decirle hoy a Colombia, es que nosotros vinimos a producir cambios, nosotros no vinimos a dejar constancias, nosotros no vinimos a decir, mire, no, sí gobernamos cuatro años, pero no se pudo, no. Nosotros vamos a producir los cambios, y esos cambios tienen que dirigirse a mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Sí, director, usted me habla principalmente de reformas, que muchas están en trámite en el Congreso de la República, otras apenas van a regresar al Congreso de la República, sin embargo, ¿cuáles han sido esos cambios que ustedes en medio de la campaña llevaron al pueblo colombiano y que de pronto las deudas, como usted lo asegura, de anteriores gobiernos no les ha permitido avanzar? Gracias por continuar con nosotros. Director, usted hablaba de reformas, las principales propuestas que realmente generarían un cambio estructural en el país, decíamos que están en el Congreso de la República y se necesitará su aprobación para que esos cambios se registren en gran medida, pero ¿a qué otros cambios también ustedes le han apuntado y no ha sido posible avanzar o materializarlos para la comunidad debido a deudas que dejaron otros gobiernos? El modelo de salud que nosotros estamos nuevamente presentando en el Congreso busca que la salud sea un derecho, un derecho humano, derecho fundamental en un negocio y vamos a luchar sin descanso para que eso sea posible. queremos dejarle un sistema de salud público donde la salud no sea, diríamos nosotros, un privilegio, donde la salud definitivamente piense en los más pobres, en los más débiles, pero también en sectores que nunca han tenido acceso real al sistema de salud. Lo mismo en materia laboral, como lo hemos dicho, y en materia pensional. Pero en materia de educación avanzamos muy fuerte. 40, 50 años nuestra infraestructura educativa y la verdad no ha habido un gobierno que llegue a mejorar sus condiciones. Miren, solo 18 meses hemos mejorado más de 674 instituciones educativas en el país, instituciones educativas prácticamente que estaban en ruinas. 469 establecimientos educativos están en este momento en obra. O sea, vamos ya casi en el 25 por ciento de la infraestructura educativa, dándole calidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de educación. Eso es parte de los cambios que nosotros estamos planteando. En materia de transporte, nosotros estamos reactivando la vía férrea de nuestro país, que hace más de 30 años, 35 años la destruyeron por volver negocio los camiones, por volver negocio, pues, todo este modelo de transporte que se implantó en el país, cuando la infraestructura férrea es muy importante. Ahí se están haciendo unos esfuerzos descomunales. De hecho, ya estamos llegando desde Caldas, estamos llegando al puerto de Santa Marta, ¿cierto? Con trenes ya llevando carga, ya llevando agricultura, ya llevando alimentos y carga también de sectores estratégicos de la economía nacional. Eso lo hacemos. En energía renovable, avanzamos también en la transición energética. Nosotros queremos descarbonizar el planeta y Colombia está dando ejemplo. Y en esa parte de energía renovable, nosotros en este momento hemos logrado que durante el gobierno del campo, hayamos incorporado una nueva capacidad energética de más de 1.800 megavatios. ¿Eso qué significa? Que estamos llevando energía limpia al sistema de generación de energía en nuestro país y eso es un avance muy importante. En materia de incautación de drogas, miren, este es un dato muy importante que nos dicen por ahí algunos sectores de nuestro país, que nosotros vamos con descendientes con los criminales y hablan pues una cantidad de desfachateces que nosotros, la verdad, pues con estos logros queremos demostrar, por ejemplo, que hemos tenido un aumento del 36 por ciento en la incautación de cocaína en nuestro país. Más de 270 toneladas comparada con los años anteriores. Y eso es un logro importante. Hemos logrado golpear estas estructuras criminales. Sí, nosotros avanzamos en un diálogo, pero también avanzamos, ¿cierto?, en una política de defensa de la soberanía nacional, de defensa de nuestro país, de defensa de nuestros territorios. Y eso pasa porque estos criminales que están sembrando coca para la guerra y para sus negocios personales, pues están siendo enfrentados, ¿cierto?, por nuestra fuerza pública a toda costa, de tal forma, pues, que hemos avanzado en la incautación de drogas en nuestro país. En materia de turismo, como para darle otro dato, hemos aumentado más de un 26 por ciento en el último año el crecimiento del turismo en nuestro país. Han ingresado más de nueve mil millones de dólares a nuestra economía gracias al aumento de nuestro turismo, porque Colombia es una potencia mundial del turismo. No lo hemos aprovechado, lo que dice nuestro presidente, el país de la belleza. Entonces, estas son acciones reales de cambio y obviamente estas acciones de cambio le molestan al sector financiero, le molestan grandes poderes económicos, que lo único que querían ver eran vías, grandes meganegocios en el país. Y lo que nosotros estamos haciendo es que los pocos recursos que tenemos los estamos dirigiendo a inversión pública, inversión social, para cerrar las brechas, que efectivamente lo estamos haciendo. Nosotros hemos logrado reducir la pobreza multidimensional en el país y eso también es una gran noticia que nosotros tenemos que darle a Colombia. Así que estamos haciendo un trabajo enorme por nuestro país y bueno, y esto es parte diríamos nosotros del balance positivo de lo que ha sido nuestro gobierno. Director, ¿qué decir sobre las cifras de ejecución? Porque usted nos hace un pequeño balance sobre lo que ha realizado en estos 21 meses, pero las cifras que tiene de hecho planeación nacional en algunos ministerios parecería decir lo contrario. ¿Cuál fue el jalón tal vez de oreja que dio el presidente en materia de ejecución y que viene dando incluso hace algunos meses? Bueno, la tradición de ejecución de los presupuestos de inversión en el país han estado en el orden del 20, 25 por ciento en el primer trimestre. Nosotros estamos hoy en un 14 por ciento de presupuesto de inversión, pero en materia de compromisos generalmente hemos estado en un 40, 45 por ciento. Nosotros hoy estamos en compromisos de nuestro presupuesto de inversión en casi un 50 por ciento. Eso nos pone un inclusive en compromisos de inversión muy por encima de los anteriores gobiernos. ¿Qué problema hemos tenido nosotros en la ejecución? Es que usted llegara a zonas del Pacífico, donde nunca había llegado una sola moneda del presupuesto general de la nación. Llegar a regiones del Caribe, donde no ha llegado un solo peso el presupuesto general de la nación, no es tan fácil. O sea, usted no encuentra en muchas de las regiones donde nosotros estamos llegando a construir un centro de salud o a construir una escuela, pues las formas de acceder a sus territorios es absolutamente difícil y eso nos ha demorado la ejecución. Pero debo decirlo, en los sectores sociales especialmente. Pero hay otros sectores que nosotros tenemos, unos sectores importantes como el sector turismo, como el sector industria y turismo, perdón, el sector de energía, el sector de salud. Hemos logrado superar no solamente el compromiso de la inversión pública, sino la ejecución en valores superiores al 40%. Claro, hemos cometido errores, nos ha faltado, pero es parte del mea culpa que nos hicimos en este balance de dos días en Paipa y la idea nuestra es mejorar. La idea es que al mes de junio hayamos mejorado esos niveles de inversión y en esa ruta nosotros tenemos que caminar. Desde mi llegada aquí en planeación hemos tomado varias decisiones, hemos generado planes de choque en diversos sectores, especialmente en los sectores sociales y en esa ruta estos planes de choque acompañan y le hacen un seguimiento diario a los ministerios y a las direcciones donde no se han hecho las inversiones para que al mes de junio nosotros podamos haber no solamente comprometido los recursos de inversión, sino haber ejecutado como es la necesidad de nuestro pueblo. Pero estamos trabajando, vuelvo y le reitero, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño por el país y la idea es que esos recursos puedan llegar a las personas que más lo necesitan. Y director, por último le pregunto, ¿cuál va a ser o hacia dónde estará dirigido ese paquete de medidas para la reactivación económica del que habló el presidente de la república en las últimas horas? ¿Tiene que ver con todo esto, con temas de ejecución, con temas sectoriales? ¿Qué pasa ahí? Bueno, nosotros en planeación para mejorar la ejecución, vuelvo y te reitero, tenemos planes de choque en varios sectores y eso es muy importante para lograr la ejecución. Pero entendemos también, y hoy salió una cifra, pues difícil para nosotros, aumenta en casi un punto el desempleo, eso nos duele enormemente que colombianos y colombianas hayan perdido sus puestos de trabajo. Vamos a iniciar y voy a convocar como Planeación Nacional a unas mesas de trabajo, a los sectores productivos, a los gremios, con quienes mantenemos un diálogo constante y permanente y en mi caso, pues quisiera que ese diálogo sea mucho más dinámico y mucho más eficaz, pero con un propósito que le he denominado el todos ponen. Aquí no solamente debe poner el pueblo y los sectores más empobrecidos y la clase media que es la que más pone. Aquí tiene que poner también el sector empresarial y el sector financiero. El sector financiero reporta utilidades astronómicas en nuestro país cuando miles de personas no les ingresa un solo peso al día y eso hay que replantearlo y es lo que le estamos diciendo nosotros a los sectores económicos. Aquí hay empresas muy poderosas que tienen grandes utilidades, hay sectores que son muy fuertes, pero también tienen que generar un compromiso de aportarle a la tragedia histórica que ha vivido nuestro pueblo. Entonces vamos a ir al Congreso, vamos a presentar unos proyectos de reajuste tributario, vamos a, dentro de esos proyectos, aspiramos pues a mirar el tema de la reducción de renta corporativa, es muy importante, o sea, hay empresas que requieren bajar un poco la renta porque los costos definitivamente no les da para generar empleo y allí vamos a hacer un esfuerzo importante. Vamos a estimular la inversión generando una serie de beneficios a quien creen empleos nuevos. De la misma manera vamos a seguir avanzando nuestra política de reducción de evasión fiscal. Aún persiste la evasión fiscal en nuestro país. Estamos sosteniendo unas reuniones con sectores importantes para ver cómo reactivamos la construcción de vivienda en la búsqueda de que el único beneficiado con reactivar la vivienda con sectores poderosos del país, el único beneficiado sea la familia y contrario a lo que pasaba antes, que el único beneficiado era el sector financiero, las grandes constructoras y terminaban perdiendo a las familias, su vivienda, sus ahorros y el subsidio del gobierno. De la misma manera tenemos que impulsar sin descanso líneas de crédito y fomento a la demanda para micronegocios y fortalecer nuestra economía popular. Así que tenemos muchas acciones para reactivar la economía, el gobierno está empeñado en eso, ayer justamente terminábamos un consejo económico para tomar esta serie de decisiones, pero queremos ver a un sector privado, a un sector gremial, a un sector empresarial dispuesto también a aportarle al país, a aportarle a Colombia, que es aportarle a un país que merece vivir en felicidad, pero aquí todos tenemos que poner. Claro, aquí se han presentado cambios fuertes, aquí se han presentado cambios drásticos, pero esos cambios drásticos pasan porque el país no puede seguir igual. La apuesta del cambio que nosotros proponemos es que todos tenemos que poner. Los que tienen más tienen que aportar más, los que tienen menos, tienen que aportar menos, pero tenemos que estabilizar nuestro país. Y es nuestro objetivo, es la orientación que nos ha dado nuestro presidente Gustavo Petro y por eso mañana, primero de mayo, invitamos a todo el pueblo colombiano en general, a las clases medias, invitamos a los jóvenes, a las mujeres, invitamos a todos aquellos y aquellas que quieran el cambio. O sea, queremos una salud para la vida, no para los negocios, queremos un derecho a la educación sin ningún distingo, sin ninguna discriminación para todos los niños y para todos los jóvenes con dignidad. Queremos una reforma laboral, no para la esclavitud laboral, sino para la formalización laboral, para los derechos laborales. Y por eso la movilización de mañana que apoyamos este primero de mayo es una movilización por los cambios, para que en Colombia no sigamos como veníamos antes, condenados a la guerra, a la miseria y a la exclusión. Es nuestra decisión de cambio, es nuestra decisión de vida y es el amor que le expresamos a nuestro país. Hoy estamos gobernando a Colombia por primera vez en la historia, un proyecto progresista liderado por un hombre humano como Gustavo Petro. Director, pues muchas gracias por acompañarnos y usted dando hoy estas claridades en representación del gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI